¡Ale, a la gente! ¡Va a apoyar un bravo! ¡La cabina de Ruiz por acá! ¡Usted sabe que es que está ahí! ¡Ale, a la gente que es aquí! ¡Va a ir a la bolsa de clave, ¿verdad? ¡Roy a la bolsa de la tinta, de lluvia! ¡Roy a la bolsa de la tinta, de lluvia! ¡Roy a la bolsa de la tinta, de lluvia! ¡Reby a la bolsa de la tinta, de lluvia! No te vayas a mí, nunca te vayas a mí, nunca te vayas, y así ya no, no te vayas a mí. No te vayas a mí, nunca te vayas a mí, nunca te vayas a mí, nunca te vayas a mí. No te vayas a mí, nunca te vayas a mí, nunca te vayas a mí, nunca te vayas a mí. No te vayas a mí, nunca 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 te vayas a mí. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!